Bueno, tenemos un movimiento, junto con algunos amigos que nos han acompañado en la gestión, más Armando Sore, que es una persona que es muy ligada a la Cooperativa Horizonte. Bueno, finalmente estamos participando con un partido, Unión Popular Federal, que no es nuestro partido original que queríamos, pero bueno, estamos participando y eso nos da la posibilidad de poder estar compitiendo en esta elección. Usted había apoyado al kirchnerismo en un momento, se había definido como soldado de Cristina, después apoyó a Alberto Fernández, ¿qué los lleva a estar lejos del Frente de Todos? Yo creo que el Frente de Todos hoy en Córdoba no representa lo que yo pienso, creo que tenemos la intención de armar un nuevo espacio, una nueva alternativa en Córdoba, pensando en Córdoba, pensando en el trabajo, en el progreso de los cordobeses, pensando en la vivienda, y los actores que tiene hoy el Frente de Todos en la provincia de Córdoba, bueno, tengo mis diferencias, tengo mis puntos de vista diferentes, por eso quiero armar un espacio distinto. Quiero transitar otro camino, un camino distinto, un camino alternativo, una propuesta que piense en el trabajo de la gente, que pueda transmitirle a la gente que con un plan no se progresa, que se progresa con trabajo. ¿Sin referentes nacionales? Sí, sí, yo quiero conversar ahora, hablar con la gente sobre Córdoba, sobre la salud pública, sobre la educación pública, sobre cómo el gobierno orienta a la economía para que podamos tener más trabajo, para que podamos tener un banco de Córdoba que esté, como te decía recién, impulsando las pymes, que esté impulsando el crédito. Me he mantenido durante seis años en la actividad privada, por eso que también muchas veces digo, tengo la experiencia de haber estado en los dos lados, antes de estar en la política estuve manejando un laboratorio estatal de medicamentos, donde pagamos nuestro propio sueldo, donde exportábamos a siete países de Latinoamérica, donde éramos autosustentables. O sea, tengo mucha experiencia en gestión, privada y también pública, con aciertos y con errores, como en todas las cosas. Así que tengo en estos seis años una experiencia acumulada en lo que significa la pyme. ¿Tiene proyecciones para el 2023, para las provinciales? Bueno, la idea es que el espacio, digamos, se consolide, empiece a crecer, para hacer una alternativa en el 2023. Una alternativa ya veremos cómo, pero si yo te digo, bueno, a ver, por ahí no estamos maduros todavía como espacio, lo vamos a construir, lo estamos construyendo, estamos sumando gente, pero bueno, nos faltan dos años para el 2023. Así que yo espero llegar mucho más maduros de lo que estamos hoy. ¿Usted dialogó con el Frente de Todos antes de lanzar el espacio, o ya quedó la relación rota, digamos? Tengo mucha gente a la cual estimo, a la que el respeto mucho en el Frente de Todos, tengo gente a la cual el respeto mucho en el gobierno provincial, hasta te diría que tengo gente a la cual el respeto mucho en el espacio de Cambiemos, lo cual no significa que uno comparta ideas y demás. Hablo con mucha gente, he hablado con muchos de ellos, pero la verdad que he preferido con un grupo de amigos armar un espacio nuevo, como te decía antes. Por último, ¿qué lo incentivó a volver a la política? Porque tengo ganas, porque tengo 57 años, y tengo muchas ganas de dar mucha de la experiencia, del conocimiento que tengo, tengo muchas ganas de aportar lo que aprendí, también en la actividad privada.